¡Venga equipo, tenemos un vehículo descontrolado y una ciudad que proteger! ¡Lo tengo! ¡No, ven, me tienen! ¡Los bloqueadores de ruedas lo detendrán! ¡Venga mala! ¡Bloquearlo a él, no a mí! ¡No podrás escapar de mi monociclón! ¡Sí, sí que puede! ¡Oh no! ¡Va directo al museo! ¡Proteged las estatuas de cristal! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ni te atrevas! ¡No, mientras yo puedo evitarlo! ¡Ay, demasiadas! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ja! ¡Vive al rescate! ¡No lo celebres aún! ¡Va! ¡A por la grande! ¡Pero yo puedo hacer que pare! ¡Céntrate en proteger las estatuas! ¡Me encargaré del camión monstruo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Está funcionando! ¡No hay nada que funcione! ¡Es una máquina imparable experta en sembrar el caos! ¿Seguro? Yo antes la lié en la batcueva y fue sin querer. Puede que no lo esté haciendo a posta. ¿Entonces por qué va pisoteándolo todo? ¿Sabéis qué? Voy a hacer lo primero que deberíamos haber hecho. Voy a preguntarle. ¡Eso va a ser peligroso! ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¡Fuerza mala! ¡Fuerza mala! ¡Fuerza mala! ¡Oh! 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 ¡Ha funcionado! ¡Creo que funciona! Gracias por parar. Soy Buff. Yo, Grandi. Encantado de conocerte, Grandi. No sé si te das cuenta, pero destrozas mucho. Grandi, ¿destrozar mucho? ¿Te ha pasado algo? Podemos ayudarte. Grandi, pupa, rueda. ¡Tienes un clavo enorme en la rueda! ¡Clavo! ¡Hace daño en rueda! ¡Rueda mala! ¡Oh! ¡Eso es lo que quería decir con rueda mala! No parece muy grave. Intentaré sacártelo. ¡Rueda, Sentin! ¡Mejor! ¡Gracias, Buff! ¡Gracias, Buff, Wills! Vaya, Buff, tenías razón. Solo teníamos que hablar con él. Perdónanos por no haberte hecho caso. ¿Cómo sabías que funcionaría? Siempre es buena idea hablar las cosas. A veces puedes hasta hacer nuevos amigos. ¡Grandi! ¡Amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ups! Grandi, perdón. También lo sentimos. Deberíamos haber hablado antes de saltar a la acción. Ya lo sabemos para la próxima. Y mis alas lo agradecerán. Sí. Si no hablas las cosas, al final acabas liándola más. ¡Oh! ¡Grandi la ha liado mucho! ¡Grandi, limpiar! ¡Ahora te entendemos! ¡Te echamos una rueda! ¡Ja, ja, ja, ja!